¡Ay! Cuando te veo me da por pensar Y lo hago solo para sublimar En la luna de laología En este gusto En raíces cuadradas Y en fractales Sobre todo pienso en fractales Y en un foro, en opio y en el pan ¡Ay! Cuando te veo me da por pensar Y lo hago solo para sublimar En raíces cuadradas En nanotecnología Y en el ayabú Sobre todo pienso en el ayabú Sobre todo pienso en el ayabú Y en un foro, en odio y en el pan Sobre todo pienso en el ayabú ¡Ay! ¡Bravo! 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 Gracias.